No puedo dejar a mi equipo. No en manos de Tony Stark. ¿Quién quiere acompañarme? No puedo apoyar a un comandante que no apoya a su tropa. Voy con el cap. ¿Te molesta romper las reglas, Widow? Bien. Tony y yo tenemos reglas propias. Industrias Stark es el sistema más importante en el que he trabajado. Pero perdiste el rumbo al dejarte cegar por tu orgullo. Me voy, Tony. ¿Nos vamos? La guerra no tiene ninguna regla. Tampoco, Stark. Falcon tiene las galletas. Entonces, bien. Te veré algún día. Tal vez. Quiero el cuarto del cap. Demasiado pronto, Hawkeye. Esta vez es en serio. Fase uno completa. Vengadores desnudos. ¿Qué? Vengadores desnudos. Tampoco, syaplias. Pentoco, partido nian. Tampoco, máj싶. Tampoco, больás. Tampoco, blirendo. Tampoco, otro